a trabajar con el cuerpo humano deja de hacer eso esa es la pierna donde va la pierna no esa no va allí búscala bien la pierna dónde va búscala búscala de va la pierna pierna no esa no va allí ese es el brazo muy bien esa es la barriga barriga repite barriga ese es un brazo dónde va el brazo dónde va el brazo aaron con cuidado esa es la pierna está al revés voltea la muy bien pero esa no va allí esa es la otra pierna no esa no va allí no allí va el pie el pie mira que hay otro pie muy bien aaron has colocado el pie ahora la pierna puede ser la otra pierna la otra pierna la otra pierna eso muy bien viste muy bien aaron ese es un brazo brazo busca el brazo no allí no va el brazo busca el brazo 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 busca el brazo no deja eso ahí continúa 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 aaron eso muy bien aaron esa es la otra pierna muy bien pasa que se levanta pasa que se levanta pasa que se levanta pasa que se levanta ajá esa es la otra pierna muy bien el otro pie muy bien aaron ese es el pie repite pie aaron pie y esa es la otra pierna 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 no eso no va allí allí va la barriga al revés voltea la voltea la esta voltea la así mira colócala colócala no así no al revés así así mira eso muy bien aaron faltan los brazos no 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 esa es la pierna esa está bien allí déjalo allí déjalo allí los brazos donde están los brazos al revés no así tampoco entonces este va aquí y este va acá mira eso muy bien brazo derecho brazo izquierdo voltea lo voltea lo aaron esto voltea lo no así no voltea lo dale vuelta así muy bien y la cabeza la cabeza eso ahora repite cabeza aaron 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 repite aaron repite con mami aaron aaron mírame aaron 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 mírame repite cabeza 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 brazo brazo barriga 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 repite barriga aaron barriga aaron repite barriga barriga repite barriga barriga pierna Pierna, arón, pierna, pie, pie, repite, pie, arón, arón, pie. Aarón, repite. Pie, pie. Repite, pie. Aarón, pie. Barriga, barriga. Ajá, muy bien. Pierna, pierna, pierna. Pecho, pecho. Ajá. Cabeza. 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 Cabello. 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 Repite. Cabello. Dientes. Dientes. Ajá, muy bien, Aarón. Dientes. Ojos. Ojos, muy bien. Bien. Barriga. Barriga. La barriga. Barriga de Aarón. Barriga. Eso, muy bien. Mano. Mano. Eso, muy bien, Aarón. Pipí. Pipí de Aarón. ¿Dónde está el pipí? Muy bien, Aarón. Aarón, sonríe. Aarón, mírame. Sonríe. Muy bien hecho. Aarón, mírame. Aarón. Aarón, mírame. Muy bien hecho.